Vamos a paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias con Francesca Ferrero. Ella es expresidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas para hablar precisamente sobre la afectación monetaria a causa de los apagones, los cuales continuarán la próxima semana. Y sin duda, pues uno de los gremios más afectados son los bares, hoteles y restaurantes. ¿Qué tal, Francesca? Buenos días, bienvenida a Unoticias. Acá un poquito el sector comercial en general un poco todavía en zozobra al no tener una información clara sobre qué es lo que va a suceder la próxima semana. Preocupados porque la situación es un poco similar a lo que vivimos en la pandemia y en los estados de excepción. Sabemos el impacto económico que se causa, sobre todo en las ciudades y cantones más turísticos y en los cantones y las ciudades de la costa, donde hay por costumbre salir de noche y al cerrar, al ver un estado de excepción a las 10 de la noche, todos los comercios en general deben de cerrar más temprano, tipo 8 o 9 de la noche, cortando el impulso comercial que se viene en la época más alta del año. Y esa preocupación es la de la gran mayoría de comercios y de ciudadanos en general por el tema también del incremento de la violencia, al no tener luz en estas horas. Así es. Francesca, en ese sentido, ¿cuál es o cuál podría ser el porcentaje de pérdidas? En el momento, la data que tenemos cuando se hacía en los estados de excepción, dependiendo mucho del giro de negocio o el tipo de restaurante, no es lo mismo el impacto que van a tener las cafeterías o quizás los restaurantes que trabajan solamente en el día, en las cevicherías, por ejemplo, a los restobares, discotecas, restaurantes que tienen un horario extendido hasta las 11, 12 de la noche. En los que trabajan de noche, obviamente el impacto puede aumentar y ser mayor del 50% de su facturación. Hay algo muy importante, la época más alta del año empieza octubre, noviembre y diciembre. Estos son los meses a partir del mes de julio, comienza a incrementar. Este año ha sido un año distinto. Podemos hablar que hasta marzo del 2024 veníamos con un crecimiento económico que se vio frenado con el incremento del IVA en el mes de abril. Este frene fue obviamente porque se trasloca este incremento al consumidor final. Hay falta de liquidez y la gente, obviamente, por también no saber qué va a suceder, comienza a ahorrar y a dejar de consumir en el tema de reactividad y ocio, que es el sector que yo represento. Esperamos que, primero, que esté transparente la información. Creo que hay que hacer compromisos desde parte del sector privado y de la ciudadanía en general también, porque sabemos que si la demanda sigue aumentando y vemos que viene Navidad y el consumo eléctrico se dispara y también empiezan los calores también a incrementarse, vamos a tener que sí o sí tener racionamiento. O sea, de la data técnica que dan sobre el tema de los caudales, si es que no empieza a llover, que no se tiene previsto que las lluvias empiecen hasta abril del 2025 y esto no se resuelve, y al no tener data clara sobre cómo van a ser los cortes, no tenemos cómo hacer un plan de mitigación o plan de impacto para sostener. Sabemos que van a tener que racionar, hablan de mantenimiento, pero la realidad es que no hay agua y si no hay agua no hay cómo generar electricidad y si no hay cómo generar electricidad tenemos que realmente racionar, tenemos que disminuir el consumo. Entonces, si la ciudadanía en general y las empresas no empiezan hoy a bajar su consumo y al mismo tiempo el gobierno no tiene planes de acción que son en verdad medidas parche porque esto es un tema de largo plazo, que hay que cambiar las fuentes de energía, va a tomar quizás unos cinco años en que la parte de realmente la crisis se resuelva, estamos un poco en zozobra por ese motivo, no tenemos cómo armar un plan de acción desde la parte comercial, ¿qué se puede hacer? Se puede cambiar los horarios de atención, se puede socializar con el consumidor final, hay que proteger el impacto, digamos, el impulso comercial. Las personas saben de qué salen de su trabajo y se van a las finales a un restaurante a cenar o tu programa, al no saber si va a haber cortes, al no saber si va a haber un estado de excepción, si puede circular o no puede circular, adicional al tema de la violencia que ya existe, que eso ya es un freno al impulso comercial, las personas dejan de salir. Entonces, es importante que la ciudadanía también tepa cómo prepararse, cómo pueden sumar, cómo pueden ayudar a que al menos no se pierdan tantos negocios porque no se impacte tanto el comercio y, de alguna manera, no se pierdan empleos, que esa a las finales siempre va a ser nuestra visión, tratar de salvaguardar el empleo formal y proteger a las más pequeñas industrias, las más pequeñas empresas, los más pequeños restaurantes. Vemos que el gobierno también anunció que el sector público tenga teletrabajo durante los jueves y los viernes. Creo que hoy día, ayer y hoy, no se trabajó. Realmente no sé si eso se siguió dando o entre los cambios que hicieron, también retomaron la parte presencial. Pero hablemos de que hay una microeconomía que se mueve también en el sector público y sobre todo en provincias como la provincia de Pichincha, donde tenemos un número mayor de funcionarios públicos. Esto impacta hasta a los más vulnerables, la señora que vende el agua fuera de una entidad pública, la señora que vende el maduro. Estamos hablando de que este tipo de situación no es que solamente impacta a los comercios, impacta a la ciudadanía en general y vulnera también a los más pequeñitos, a los que viven del día a día, del dólar, de los cinco dólares que logran vender. Entonces no se está pensando, creo yo, en qué tan gran escala. Al hacer cortes nocturnos, cuando todo el mundo está durmiendo, la demanda también energética es menor. Y ellos requieren, ya estamos con un déficit, hablan de mil kilowatts, que no hay cómo sostener hasta el momento, y no va a alcanzar a si traigan cinco barcazas porque no hay dónde ponerlas y no se va a poder compensar la demanda. Yo no soy experta en la parte eléctrica, simplemente repito mucho lo que los expertos han logrado transparentar. Creo que la solicitud al gobierno, más que hacer una crítica, es realmente que se abra y se transparente, que se abra la información, que se dé y sea un plan de acción para poder juntos mitigar esto y poder ayudar a que sea lo menor posible en estos meses. No sabemos de que vamos a tener que ceder o vamos a tener que perder, pero que por lo menos no se pierdan las plazas formales que actualmente son tan limitadas. Así es, Francesca, así como tú mencionas, este sector está muy golpeado. Primero fue la pandemia, luego fue la inseguridad, el tema de las extorsiones y ahora por la crisis eléctrica. ¿Hay alguna diferencia en estos tres escenarios? ¿Cómo se vivieron? A ver, diferencias es como tú mencionas, es básicamente como estar en un ring y que el sector continuamente no desde la pandemia. Podemos hablar que desde el año 2019 empezamos a tener una crisis económica en el país. Recordemos el paro de octubre y obviamente, ¿qué impacta? La época más alta del año. La época más alta del año a nivel nacional es la utilidad de los comercios. Entonces, ya como tú decías, veníamos sin oxígeno en algunas marcas. No es la realidad de todos los comercios, pero sí de la gran mayoría. Hay una gran diferencia, el miedo quizás por el tema del incremento de la violencia, la inseguridad, cuando existe un despunte de esa situación, hay una caída inmediata en la siguiente semana quizás y luego vuelve a retomar. O sea, el tiempo que demora, no hay cómo prever, no se sabe actualmente, normalmente cada negocio tiene sus horas pico, ¿verdad? Porque, como te mencionaba, hay un impulso comercial. En un centro comercial se sabe cuáles son las horas pico. Eso te permite también a ti organizarte con tu personal para manejar el número de personal adecuado que necesitas. Pero hoy es tan variante y también depende mucho de lo que la prensa comunique y cómo se comunican las cosas en distintos sectores y cantones de la ciudad. No es lo mismo en Durán que en San Borondón, que en Guayaquil, que en Urdeza, que en Ceibos. En cada área hay variantes, pero el denominador común es que hay un incremento en el tema de la violencia y automáticamente hay una disminución en la salida de la gente por miedo, ¿no? Y luego, al tener, digamos, esta sensación de inacción de parte de las autoridades, las personas se sienten solas y al mismo tiempo comienzan a restringir su consumo, restringir sus salidas para poderse proteger. Porque muchas veces hasta en la circulación hace lugar en los semáforos. Y de alguna manera, siempre yo he propuesto que de parte del sector empresarial, de parte de la ciudadanía en general, es hacer ese llamado a la unión. Si sabemos de que existe un problema gubernamental, donde hay un problema económico del país, donde no vamos a tener crecimiento este año, donde estos cortes eléctricos, que el gobierno obviamente está preocupado porque va a impactar en las exportaciones, impacta a las industrias, al sector productivo, al sector comercial, a las familias en general. O sea, esto es algo que nos impacta a todos y ellos tienen claridad. La diferencia es que el tema eléctrico no lo podemos controlar. O sea, es algo que se va de las manos y en la violencia tampoco. Estos dos principales aristas son los de mayor impacto ahora. ¿Cuándo se va a resolver el uno y cuándo se va a resolver el otro? Quien venga a prometer de que el tema del crimen y la violencia se va a resolver en un año o dos años, en un periodo de cuatro años de gobierno, realmente está mintiendo. Podemos comparar lo que sucede en otros países o lo que ha sucedido históricamente en otros países, actualmente como México y Colombia, que han vivido sus crisis de violencia años atrás. Y vemos que hablamos de 20, 25, 30 años y de alguna manera se habitúa la ciudadanía, se hacen ciertos tipos de controles, pero no es que se va a poder erradicar. Es un tema social profundo. Vemos niños sicarios y vemos a la ciudadanía generando opiniones de violencia y de odio a estos niños. Pero la realidad es que estos niños nacen en un contexto social muy difícil de cambiar. Entonces, si no cambia la parte social, si no hay inversión en la parte social, si no hay un cambio estructural como la sociedad misma y nosotros como ciudadanos también no somos parte de la solución, sino que solamente estamos dando quejas y no pedimos situaciones o se le miente a la ciudadanía regalándole luz en el próximo año cuando no tenemos para generar esa luz. Si se usa la demagogia y si se usa el populismo para seguirle mintiendo a la gente y no los hacemos responsables y a cada uno de nosotros, lamentablemente la situación no va a cambiar ni siquiera en 25 años. Se necesitan planes de contención inmediato, a mediano plazo y a largo plazo, y que haya una continuidad. El tema político es sumamente importante, pero lamentablemente la sociedad somos todos. Entonces, todos nosotros como ciudadanos es que tenemos que hacer el cambio desde nuestro metro cuadrado para realmente cambiar el país. Francesca, durante estos últimos meses también hemos visto que el ARCSA ha clausurado establecimientos por plagas y por falta de higiene. ¿Qué tipo de controles estrictos deberían cumplir estos restaurantes y por qué cada vez son más los establecimientos clausurados? Mira, has tocado un tema muy importante y recordemos el nombre del ARCSA. El ARCSA es Regulación y Control. A mí me parece un poco irrisorio que la entidad de Regulación y Control emita estos capítulos como de Netflix. Está bien que se haga el trabajo, pero en realidad están hasta haciendo como un tema político también a las finales, ¿no? Si ellos son las entidades responsables de Regulación y Control, y esto está sucediendo en algunos establecimientos, ¿quién está fallando en Regulación y Control? ¿Se puede realmente entrenar a las familias? Recordemos que el sector de alimentos y bebidas igual es un sector que ha nacido desde grupos familiares, donde se ha aprendido, donde han ido poco a poco implementando. Y sí existen proyectos, más que nada en los cantones principales acá de Guayaquil, en los municipios principales, han hecho siempre capacitaciones, la prefectura del Guayaquil también, para poder ayudar a que el emprendimiento informal luego sea una empresa formal. Vemos que hay marcas grandes que están incumpliendo. Esto habla mucho de liderazgo también dentro del sector privado. Ahora, la responsabilidad es de todos, pero el mensaje también y el lenguaje debe cambiar. El ARCSA viene mucho tiempo sin hacer realmente su trabajo y recordemos que en Guayaquil, sobre todo, y se viven, hablamos de control de plagas, porque es control de plagas, no erradicación de plagas. Vemos, recién salen en salinas, cómo se meten las ratones hasta en las fundas de las personas que están vendiendo, porque estamos infectados. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad también de hacer un control de plagas, de sanitización y de erratización de las ciudades? Estamos hablando de las competencias del gato. Entonces, hay múltiples factores que influyen y cada uno tiene que hacer su trabajo. Los establecimientos tienen que liderar y tienen que, con su personal, entrenarlos y el ARCSA tiene que validar de que eso se esté cumpliendo, pero cambiar también el lenguaje y el mensaje, porque si solamente hacen este show, donde siempre están poniendo el establecimiento o el lugar y luego le quitan la clausura al día siguiente porque le cobran una multa. Entonces, ¿están realmente haciendo tu trabajo o están haciendo un tema de nosotros cumplimos para simplemente amonestar sin realmente hacer un entrenamiento adecuado o llevar a los comercios, llevar a la ciudadanía hacia lo que se quiere, ¿verdad? Hacia un control alimentario real. Y ojo, mira esto, ¿no? No hablan sobre el impacto. Si ellos hacían un corte de ocho horas, ¿la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa, pues, con la seguridad alimentaria? Vulneran y ponen en riesgo a toda la ciudadanía a posibles intoxicaciones porque no hay lugar que aguante ni siquiera los artesanos o los productores pequeños en poder proteger y salvaguardar la proteína. Estamos hablando de salmonellosis, de infecciones. Yo estoy sumamente agradecida que hayan entrado un poco en razón. Así cambien el discurso de Adantitox de que, bueno, vamos a hacer entonces razonamientos más cortos. Mi propuesta es esa, que se hagan razonamientos en el día y en la noche, en horarios más cortos. Todos nos vamos a tener que incomodar, pero de alguna manera pensando en esto, en el bienestar de la ciudadanía, en salvaguardar las vidas de las personas y no hacer cortes nocturnos de ocho horas y también proteger en el tema de posibles intoxicaciones alimenticias. Y hablamos también de la potabilización del agua, o sea, no tener electricidad, no tener más agua potable. Sin duda son, pues, grandes problemáticas dentro de este gremio, de este sector de restaurantes. Agradecemos, pues, tu presencia aquí en Unoticias. Gracias por la entrevista y también por tu tiempo. Gracias a ustedes por abrir espacios de opinión pública donde las personas puedan conocer realmente lo que se vive desde la parte de la ciudadanía. Muy buenos días. Gracias. Ahí estábamos con Francesca Ferrero, expresidenta de la Asociación de Restaurantes de Guayaquil del Guayas, para hablar sobre la afectación monetaria a causa de los apagones. Ocho.